Antes de comprar un colchón o un futón, te sugerimos informarte de cómo mejorar tu calidad de descanso. Aunque parezca una obviedad, es importante recordar que esos momentos de descanso, ya sea en la siesta o en la noche, son los momentos más importantes para renovar nuestras energías. 2. ¿Cómo vas a desarrollar con plenitud tus actividades diarias si no renovaste adecuadamente tu energía? Por eso te compartimos algunas sugerencias. 1. Retira de tu espacio de descanso todo lo que te pueda alterar o distraerte en tu relajación. Move esas cosas a otros espacios o evalúa la posibilidad de deshacerte de ellas. Cosas tales como ropa que ya no usás, excesos de muebles, fotos o recuerdos que te causen malestar. 2. Mantene el lugar lo más limpio y ordenado posible. Eso va a generar cierta paz en tu mente. 3. Desarrollá un sistema de iluminación que te permita tener buena luz durante el día, pero que a su vez controle los excesos de luminarias en los momentos de descanso y relajación. No hace falta que sea un sistema caro o complejo. Con unas buenas cortinas o también unas luces que funcionen adecuadamente, es un buen comienzo. 4. La elección de los colores de la habitación también es muy importante. Los colores muy chillones o intensos dificultan el descanso y la introspección necesaria. Si ya tenés esos colores en la habitación y por el momento no pensás renovar la pintura, en todo caso podés pensar en poner algunas telas suaves o planificar a futuro volver a pintar la habitación. 5. Retirá de ser posible todos los elementos de trabajo y colócalos en otro espacio dedicado para ello. O guardalos en cajas cerradas o adentro de cajones. Los artefactos eléctricos también pueden molestar en el momento del descanso. Irradian o reciben radiación que puedan afectar eso. Si tenés costumbre de mirar la televisión a la noche, hacelo mejor en otro espacio de la casa. Si colocás tu dispositivo móvil o el teléfono junto a la cama, asegúrate de apagar la red de Wi-Fi. 6. Hacer unos movimientos de elongación y relajación antes de dormir también propicia un mejor descanso y encuentros sexuales más armoniosos. 7. Los aromas agradables también otorgan una mejor calidad de descanso. Pueden ser velas aromáticas, saumerios u hornitos con aromas que te hagan bien. Y por supuesto, un buen colchón, una buena cama, una buena almohada son fundamentales. Pero para eso te vamos a compartir más información en un próximo video. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!